Información, porque en horas de la mañana, mire, circuló fuertemente el rumor de que en el sistema del Registro Nacional de las personas que se presentaban en falla, así que sobre todo ponía en riesgo todos los datos de los guatemaltecos, pero las autoridades han indicado que no ha pasado nada de esto. Mabel Saussuedo nos cuenta más. Diana y Ana, buenas tardes amigos de TN Todo Noticias, efectivamente dando seguimiento a este tema que preocupó a la población guatemalteca, el director del RENAP. En este caso, pues mencionó de manera urgente que efectivamente se ha dado algún tipo de lentitud en los procedimientos que se realizan desde el RENAP, precisamente el lugar en donde nosotros nos encontramos. Sin embargo, ha precisado de que esta lentitud no se puede catalogar como una falla total. Únicamente indicaron de que esta situación se dio por la alta demanda que han tenido durante el mes de enero por la cantidad, la masiva cantidad de personas que han llegado hacia este lugar. Al respecto de ello, el director Enrique Alonso, director del RENAP, pues indicó mediante una conferencia de prensa situaciones por las cuales deniega que los datos de las personas guatemaltecas corran algún tipo de riesgo. Escuchemos parte de estas declaraciones que indicaba el director. Quiero decir algo, cuando el sistema está lento y un operador se pone a teclear varias veces, ingresa varias solicitudes y para eso tenemos que tener un sistema de limpieza. Porque si yo le doy enter y le giro una orden y el sistema está, por ejemplo, lento y le sigo dando, eso pues va a ocasionar un problema, eso se refiere con registro. Claro, es un problema, pero no es un problema de seguridad nacional, no es un problema que esté poniendo en riesgo la base de datos de los guatemaltecos. No es un problema donde los registros de los guatemaltecos estén en peligro, es un teclazo que a un banco le puede pasar. Si un banco mete una cantidad y le da varios teclazos, marca la misma cantidad. El director Alonso también refirió que en el departamento de Quetzaltenango se dieron ciertas inconformidades con el servicio, pero en este caso no se dio por algún tipo de falla en el sistema, según aseguró, sino más bien fue por inconformidades en las personas, en algunas personas que estaban realizando trámites, pero fue por el cambio de personal, ya que algunos de ellos no habían, no tenían creado un usuario y únicamente una persona era la que estaba atendiendo en dicho departamento. De tal cuenta, entonces aseguró de que la información de los guatemaltecos está completamente, está completamente fuera de riesgo y ante ello, pues esta es la situación que él asegura y que aparentemente, bueno, en este caso también aseguró que el caso de la información y también del trabajo que se realiza en RENAP, pues ya está de una manera restableciéndose y es el mismo sistema el que va volviendo a colocarse de una manera estándar para el servicio de la población. Información, entonces, que surge desde acá, desde el Registro Nacional de las Personas. En cámara, Cristian García, nosotros retornamos con ustedes al estudio principal. Afortunadamente, no hay nada que temer, entonces, en cuanto a la seguridad de los datos, según lo han informado las autoridades. Sin embargo, en Quetzaltenango también se refirió al tema, ha mencionado usted, Mabel, la situación incluso se complicó tanto que había pobladores que querían agredir a los trabajadores de RENAP, no ofreció más detalles sobre lo que ocurrió en ese lugar. Únicamente, Alan, acá mencionó que fueron alrededor de unas 10 personas las que presentaron esta inconformidad en contra del personal sin mayores detalles y acá fue donde indicó de que esto no se debió a una falla en el sistema, sino más bien que las personas que se estaban incorporando al equipo de trabajo de RENAP en Quetzaltenango no se les había creado un usuario y esto provocó que de cuatro personas que atendían, solamente una estaba atendiendo y esto, pues, por supuesto atrasaba el procedimiento, pero no fue una falla meramente del sistema, sino la incorporación del personal humano en este caso. Agradecemos entonces la comunicación de Mabel Saucedo, quien daba esos detalles. Finalmente, las autoridades del RENAP sí justificaron de que hay lentitud, pero que no hay una falla en el sistema como tal. Mientras tanto, en Quetzaltenango, gracias a Dios, pues, no pasó a mayores este incidente que se registraba allá en la sede del RENAP. Momento de la pausa.